Suscríbete a nuestro boletín Genesis Rodríguez, la hija menor de José Luis Rodríguez, anunció su compromiso matrimonial a través de las redes sociales. La actriz, que se ha abierto camino en el competitivo mundo del cine en Hollywood, hizo el anuncio de una manera muy original. En el primer mensaje usó un fragmento de la homilia de la boda real ofrecida por el obispo de la Iglesia Episcopal Norteamericana, Michael Curry, en el que pedía que nos moviéramos hacia el amor. El cálcelo acompañó con una imagen de los oiduques de sus ex. Al otro día, domingo 20 de mayo, Genesis publicó una imagen de la boda de sus padres, el puma, y la exmodelo cubana, Carolina Pérez, junto a una cita sobre el poder el amor. Esa publicación sería la parte número 2 del grupo de publicaciones. Hoy lunes, en la mañana, 21 de mayo, la actriz se vería una imagen en la que se la veía brusada y su galán con un rotulo en lo que se es que le, love, amor, y cuando descubramos eso, seremos capaces de convertir este mundo viejo en uno nuevo. El amor es la única forma, y el mensaje junto a la instantánea de la Pereira Besandos, en la que Genesis USA el hashtag. OMG, me alegro mucho, te mereces toda la felicidad del mundo, le escribió un fan.